Gracias Señor, ¿cuántos creen que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, Iglesia? Gracias Señor, porque tu Espíritu Santo está aquí Y si su Espíritu Santo está aquí, hay libertad Hay sanidad, hay restauración ¿Cuántos lo creen, Iglesia, en esta tarde? Damos la honra y la gloria al Señor No, el Espíritu de Dios está Y hay libertad Y puedo adorar Todas mis culpas y maldades fueron Oradas en la cruz Libre son Perdónado soy Solo por tu amor No hay más ordenación Esto me vive en todo Caen Las murallas Caen Las cadenas Dios destruyó Libre son Libre, Dios me hizo Libre, Él me dio la muerte por mí Libre son 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 No hay más ordenación Debón de Dios está Sobre mi beso caen, las murallas caen, las cadenas yo destruyo, mi beso vive, Dios me hizo libre, Dios me hizo la muerte por mi, libre estoy, libre estoy, somos libres, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación, caen las murallas caen, las cadenas yo destruyo, mi beso somos libres, libre, Dios me hizo libre, Dios me hizo libre, que el Señor no muere por mi, libre estoy, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación, somos libres, somos libres Señor por tu sangre, gracias Señor quedamos en esta tarde, gracias Señor. Gracias. 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 Gracias.